hola amigos como están una vez más los saluda max para hacer un review un vinilo review esta vez con un álbum bien clásico bueno no requiere mayor presentación me refiero al black celebration de depeche mode y bueno porque este review bueno básicamente el día 17 de marzo se celebra un aniversario más de la salida al mercado en el reino unido de este disco que marcaría un poco el cambio de estilo de los de los depeche mode luego de sus primeros álbumes y los sonidos influenciados por vince clark ahora ya con alan wilder tomarían un rumbo más tirado al al new wave al dark wave no sin obviamente abandonar sus raíces electrónicas aunque metiéndole acá martingor a partir de ser un martingor empezaría ya a meterle algunos algunos toques de guitarra sus a la mayoría de algunas de las canciones perdón bueno aquí lo ven este por si acaso bueno es la versión americana del disco lamentablemente porque digo lamentablemente no vamos a ir viendo un poco este material porque dentro de las canciones no esté el simón no recuerdo a cuestión of time bueno fue producto de una mala mezcla para la versión americana y la cual se nota al inicio de este tema quienes tengan este este vinilo se darán cuenta de lo que digo no por eso es que es recomendable siempre comprar la versión uk bueno aquí está el track de las canciones no tenemos el tema que arranca el tema que le pone título a este álbum black celebration luego tenemos fly on the windscreen final como fly on the windscreen un tema muy recomendable aunque la versión que viene como lado b del single street es mucho más recomendable tenemos a cuestión of lost otro tema interpretado por martin gore sometimes it doesn't matter to question of time clásico de clásicos strip para para mí entender el mejor single de los depeche mode hasta el momento here is the house world full of nothing dressed in black new dress y bad no tonight pero bueno no aquí no aquí no se da cuenta que este álbum es americano muy aparte de los créditos que aparecen en el disco bad no tonight originalmente no fue considerado por la banda para ser incluido en este en este disco tal es así que en la versión en la edición uk esta canción no sale es más eso es originalmente un lado b del single street pero vamos a llegar a eso en un momento pero como en eeuu se utilizó esta canción como banda sonora de la película modern girls una película realmente malísima al cual este tema en verdad por decir lo menos horroroso le cae a pelo pero bueno tal fue en éxito en eeuu de esa película y esa que no amarrado con esa canción que los encargados de las air records decidieron no solamente incluir el tema dentro del disco una decisión que los depeche mode no les cayó mucho en gracia sino cambiar el orden de las canciones en la versión americana del del single del single respectivo pero como les digo ya llegaremos a eso en un momentito bueno aquí tienen cuando tenemos una vez más la portada del disco con los famosos tulipanes sobre un edificio que los que los encargados del arte del álbum dicen que es un edificio italiano bueno a decir verdad para los miembros de peche mode y bueno en lo personal también es una de las portadas más monses de la la banda bueno estos detalles no no sé si se logran ver en la cámara estos detalles en alto relieves y para que son muy simpáticos y lo bueno es que han sabido en parte reproducirlo en otras versiones pero bueno este es el vinilo como pueden ver saver records con cinco temas por lado con este es el lado a y acá tenemos el lado b realmente acaba combate una edward en este disco ha pasado eso sí por por muchos campos de batalla no le danse de discotecas tonos etcétera etcétera por eso es que está un poco matadito pero afortunadamente aún se deja escuchar aunque lamentablemente la calidad de la mezcla no es tan buena como la versión y ok bueno aquí está el inserto con el con listo no aparte listado de las canciones con las respectivas líricas un bonito detalle como siempre estos estos insertos pero bueno como ustedes ahora han apreciado no de este de este trabajo del black celebration se desprendieron en algunos interesantes signos que vamos a ir vamos a ir viendo momento pero antes les muestro no la versión en sede que se sacó en el año está al revés que es la versión en sede que se lanzó en el año 2007 que tiene la particularidad de contener aparte del set del contenido original del disco y en este caso como ustedes pueden apreciar acá el track list es el track list de la versión y ok nótese que aquí acaba con el tema new dress pero el segundo disco es un dvd que aparte de venir con un con un cortometraje viene con bastante material que se dejó de lado en la en el corte final del disco y aparte no viene un extracto de una presentación en vivo y tracks adicionales en donde salen varios temas que no se consideraron en el álbum como shake the disease espero no sé por qué no lo incluyeron el tema flexible sculled heart y aquí está el pad no tonight aquí lo tiene una edición muy bonita una edición muy bonita desplegable made in uk para los interesados en tener esta versión afortunadamente todavía se puede ubicar en cualquier tienda de discos y como lo pueden ver aquí han podido replicar este detalle de las figuras en alto relieve del vinilo original bueno pero ahora vayamos con los signos lo tenemos en el orden pero aquí les voy mostrando lo que he podido sacar a question of time un tema bailadísimo en la mayoría de fiestas ochenteras y noventeras y en adelante este es un un special priced maxi single es una especie de 2x1 ya que al otro lado viene la hermosísima balada a question of lust un tema interpretado por martin gore una bonita portada una pareja dándose un besito y que gira a 45 revoluciones por minuto y tenemos aquí el single de striped en su highland mix una versión muy recomendable de de este clásico como les mencioné antes a mi entender el mejor single de la historia de Depeche Mode en una portada una pintura muy bonita donde predomina fuera de la pintura de color negro y este es un bueno un un single de 5 tracks algo que no sin duda como dirían bien taipa en donde viene pues en el lado a striped con su highland mix y but not tonight en una versión extendida ¿no? en la versión en en 7 pulgadas el el lado a era striped y el lado a era but not tonight ¿no? y como lado B viene Britain in Fumes que es una especie de ¿no? utilización del del track instrumental de striped tenemos fly on the windscreen en un quiet mix y black day también otro tema minimalista pero recomendable bonk número 10 y este es el single de la discordia y tenemos ¿no? la misma portada bueno este es en versión blanca pero es el mismo detalle de la pintura que ustedes ven acá pero los americanos para aprovechar el éxito que tuvo en eeuu la canción but not tonight decidieron rebautizar al single de striped como but not tonight y aquí básicamente tenemos que el track list está invertido ¿no? tenemos en el lado a but not tonight en su extended mix Britain in Fumes y en el lado B el highland mix de striped y black day ¿no? tenemos acá que se han comido inclusive un tema ¿no? este tenemos que tenemos que se han comido pues fly on the wind swing pero bueno eso básicamente ah bueno y por ahí entre los temas que bueno no llegaron a entrar en el álbum pero que sale ya en la en la reedición del 2007 como se los mostré aquí está el el single de shake the disease en un en una versión multi multi formatos bueno tenemos aquí bueno shake the disease tengo un edit the shake la verdad no no la encuentro muy atractiva esa versión bueno está una versión en vivo de master and servant el tema flexible y something to do en un metal mix y bueno esto básicamente es el material que en parte se desprende del del disco black celebration que en estos días está de aniversario el año 85 exactamente se está cumpliendo 31 años este este disco 31 añitos un viejito pero fiel así que vamos a darle una pinchadita que les parece si ponemos algo del lado B para ya no poner algo pues como de lo conocido vamos a poner bueno vamos con here is the house con este tema vamos a cerrar este video review del álbum black celebration de Depeche Mode espero que les haya gustado este pequeño video no cualquier comentario sugerencia pedido de review en la caja de comentarios lo pueden colocar yo encantado voy a darme el tiempo de preparar el video respectivo bueno se despide su amigo Max y los dejo con el tema here is the house del álbum black celebration aquí los dejo una vez más con la portada del disco y será hasta otra oportunidad chau chau